Hola chinguitos, principitos, princesitas, hippitecos, ¿cómo están? Yo soy Nicolás de Yacap y como podrán ver, estamos en un hippielandia distinto, de hecho, hasta me atrevería a decir que estamos en la raíz de hippielandia. Les tengo una invitada especial y ya lo leyeron en el título, así que no va a ser sorpresa, un fuerte aplauso a mi mamá. Para los que no conozcan a mi mami, se llama Marian de Yacap, estamos celebrando nuestro día de las madres, tu día de las madres. Sí, nuestro. Nuestro, porque no está mi hermana, a la cual le mandamos muchos besos hasta Santa Bárbara, que por cierto, mi mamá sí es china natural y ha sido la única persona a la que no le ha gustado este tributo, ahora sí ya me parezco a ti. Me gusta, pero tu pelo lacio natural, esa me parece maravilloso. Pues ma, el día de hoy vamos a hacer el tag de la mamá, estas son unas preguntas que ya están en internet y que tú tienes que contestar, ¿ok? Por ejemplo, vamos con la primera pregunta, ¿cómo era Nicolás de chiquito? Muy chistoso. Hacías caras todo el tiempo, hacías así y respirabas así. Hacías así. A mí siempre me hacías reír todo el tiempo, todo el tiempo. Muy disfrutador de la comida, ponía en tu sillita y estaba así en la mesa y entonces toda la comida te la ponía así en el platito y comías con las manos. También te encantaba la luna. Me acuerdo de ti chiquititito, recién nacido, recién nacido. Íbamos saliendo de la casillera de noche y había luna llena y tú te despertaste y te quitaste con tus manitas la manta y volteabas a ver la luna llena. Pues creo que hasta la fecha la comí de la luna parte de mi presencia. Siguiente pregunta, ¿qué opinas de que hago videos en YouTube? Ah, me parece padrísimo. Me gusta mucho porque tienes alcance a mucha gente, eres muy bueno. También me gusta mucho porque de repente hay cosas de tu vida que me he enterado gracias a tu canal. Debería de bloquearlo de tu computadora. Entonces de repente digo, ay, qué bueno que estoy viendo este programa, ya me enteré de esto y de esto y de esto. ¿Cómo de qué? Las historias de tus amores, yo no sé nada. No, no. Ustedes en casa saben más de mi historia amorosa que mi propia madre. Eso no es justo. No. Algo gracioso que yo hacía de chiquito. Vinieron este fin de semana unos amigos. Ella está viviendo ahorita en Italia. Yo daba consulta en la casa y tú, dice Ivonne, que si todavía te ponías a bailarle a la gente como les bailabas a ellos. Que les dabas show a mis pacientes. Y que decías, les voy a bailar como las Spice Girls. Que te ponías a bailar ahí como las Spice Girls y que cantabas. Y que todos te tenían que ver y te tenían que aplaudir. Pero además todos se acuerdan de ti de eso y se mueren de la risa. ¿Perdiste algún paciente por mis shows? No, claro, al contrario, los gané. ¿Has aprendido algo de mí? Muchas cosas. Tienes varias cosas que para mí han sido una enseñanza grande. Tu intuición, por ejemplo, eres súper intuitivo, muy perceptivo desde chiquito. Yo digo que son recuerdos tuyos que tenías de vidas pasadas. Estabas muy, muy pequeñito y me decías que, ¿y China? ¿Por qué no estamos en China? ¿Por qué no estamos en mi cabaña con los lobos? Y me imagino que has de haber sido mongol. Todavía, todavía soy medio mongol. Luego, me acuerdo que llevamos a una muchacha a que le pusieran ceniza. Y la verdad es que, aunque nosotros hemos llevado siempre una vida muy espiritual, no somos de la iglesia, nunca hemos ido. Y entramos a la iglesia y tú has de haber tenido como tres años. Cuando viste el crucifijo, te pusiste a llorar. Y llorando, me dijiste, mamá, es que él era mi amigo. ¿Por qué le hicieron eso a mi amigo? ¿Y te acuerdas cuando lo mataron en esa montañita? Yo me acuerdo cuando lo mataron. ¡Mi amigo! Y cada vez que veías imágenes de Jesús, decías, mira, mi amigo, mi amigo. Entonces, siempre has tenido un sentido espiritual nato. Y eres muy claro con tu pensamiento. Cuando yo necesito tener claridad con algo, te pregunto. Y tú rápidamente me dices, mira, yo veo que la cosa así, tú, tú, tú. Y lo ves con mucha claridad. Me ordenas, vamos a decir. He aprendido a respetar quién eres, ¿no? Desde tu sensibilidad, tu capacidad de percepción, tus gustos. Tú, tú, ¿quién eres? Y el ser humano que eres, a mí me gusta muchísimo. Un hábito raro que yo tenga o tenía. Además de vestirte de negro y de traer el fleco hasta acá. Un hábito. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de uno que está hasta medio asqueroso, pero cuando me acostaba a ver la televisión, pegaba los mocos en la pared. ¡Qué bueno que no me di cuenta! ¿Cómo no? Siempre te haces cosas en el cabello. Ah, eso sí. Eso es un hábito raro, ¿no? O te lo pintabas de rosa, o te lo pintabas de azul o de morado, o te rapabas, o te hacía... Siempre te estabas haciendo cosas en el cabello. Y hasta la fecha, así que no he cambiado mucho. No. Espero que lo de los moquitos sí haya cambiado. Sí, no, no, sí, eso sí es. Si me hubieras puesto otro nombre, ¿cuál sería? Santiago. Y elegí Nicolás, porque Nicolás quiere decir el que guía a los hombres. Y si no la otra opción hubiera sido Santiago Kim. Kim Santiago. Comida favorita. Sushis. Comida japonesa. De las primeras cosas que tú aprendiste a cocinar fueron los sushis. Comida china fina, que no es tan recargada en sabores, sino que te gusta más sutil. La comida exótica, diría yo. Muy bien. Sí, te conozco. Sí. Algo que te gustaría que yo hiciera. ¡Dinero! ¡Qué fuerte! ¿Otra favor? ¡Qué poca! Yo he hecho mucho dinero, quizás no constantemente, pero he hecho mucho dinero. ¿Crees que el vestidito que traes estuvo muy barato? Dinero de manera constante. Eso sí. Que fueras organizado con tu economía, administrado, ordenado, no que tuvieras picos. Porque de ahí en fuera a mí me gusta todo lo que haces. O sea, me gusta que cantes. Siempre has tenido mucha facilidad para todos los instrumentos musicales. Eres increíble como actor. Y siempre desde chiquito, yo te dije, tú eres como Woody Allen. Estabas viendo una película y tú te fijabas en la edición, te fijabas en los errores de producción, en los errores de actuación, pero muy chiquito. Creo que tú podrías dirigir, actuar y producir tus propias películas. Tienes todo. Y tienes el don de la música. Tú tienes un don. ¿Qué opinas de mis tatuajes? Tienes buen gusto. Tienes este tatuaje chiquito y fino, tiene muy buen gusto. Ese también, este que te hiciste del principito, es muy bonito. O sea, tienes tatuajes finos y eso es lo que me gusta, que has escogido cosas finas. Pero de ahí a que a mí me gusten los tatuajes, a mí no me gusta una piel pintada. O sea, que va a ser imposible que tú, mi hermana y yo nos hagamos un mismo tatuaje. Uy, sí. Algo que yo haga que te desespera. Siempre estás me ocupando. Es difícil ver. Me gustaría que hubiera un poquito más de tiempo. Ya ven a todos los amigos que también me dicen que no los veo ni nada. Si mi mamá lo está diciendo, algo con lo que esté obsesionado. Por ejemplo, cuando eras chiquito estabas obsesionado por las sirenas. Ahorita estás obsesionado con la música. Te gusta mucho leer y estás obsesionado así con los buenos libros. Con tu gato, por ejemplo. Estás obsesionado con hacer ejercicio. Ahorita estás cuidando muchísimo tu bienestar. Pero son buenas obsesiones. ¿Cómo te gustaría verme en 10 años? Muy exitoso, por supuesto. Realizado, haciendo tus proyectos como tú quieres. Que pudieras hacer esto que te platicaba hace rato. Algo en donde tú diriges, actúas, cantas. Pero sí que sea algo que tú puedas crear. Me gustaría muchísimo verte en una relación de pareja. Yo sí te veo con un hijo. Cuando tú eras chiquito también te la pasabas diciendo que querías tener muchos hijos. Entonces te decían, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y tú les decías, yo, papá. ¿Cuántos hijos quieres tener 10? 10 hijos. ¿Cuál ha sido el momento donde te has sentido más orgullosa de mí? Uy, muchos. Obviamente cuando acabaste la carrera. Una maestra tuya, al final de la obra, me dijo, todos son talentosos, pero tu hijo es el más talentoso. Y ese muchacho va a volar muy alto. Pero eso a mí me dio muchísimo orgullo. En todas las obras de teatro que has estado, en todas, me he sentido muy orgullosa. Me dio mucho orgullo una vez cuando eras muy chiquito. Estábamos pasando por una situación económica difícil. Entonces vendiste un juguete de videojuegos. Y me dijiste, mami, por favor, para la renta. Y me lo diste todo tu dinero. Siempre ha sido muy generoso. Ese viene de tu corazón. Desde chiquito es una nobleza que tienes en tu corazón muy, muy grande. Ha habido mil cosas, sé, por las que me siento orgullosísima de ti. No una, mil. ¿Qué ha sido lo peor que he hecho? Lo peor ha sido esa etapa de tus 14 años, cuando eras dark. ¿Uno de tus momentos favoritos juntos? Fuimos a una boda en Cuernavaca. Y nunca habíamos bailado juntos. Porque te dije, ¿quién vamos a bailar? Y me dijiste, pero salsa no. Y dije, ok, salsa no. Entonces en eso tocaron una de culeta a Venegas. Y me dijiste, esta sí. Y te dije, órale. Y la manera como conectamos para bailar, me encantó. De veras fue un momento único que lo tengo aquí y aquí grabadísimo. ¿Cómo era Nicolás en la escuela? Los primeros años de primaria, muy tímido. Y fuiste muy buleado. Cuando te cambié al Instituto Freinet, te abriste. Fue muy padre. Luego la secundaria, aunque estabas en tu etapa dar, la escuela era muy buena escuela. Y era de estas escuelas también alternativas, más abiertas, padrísima. Siempre has sido buen estudiante. Y ya en la preparatoria fue donde ya otra vez no pudiste acoplarte a la escuela. Y te entiendo, ¿eh? Porque yo creo, de verdad, que todos los sistemas educativos ahorita, actuales, no están diseñados para el tipo de jóvenes y de niños que están naciendo. Jóvenes que ya vienen más revolucionados y con un nivel de conciencia mucho más elevado, requieren otro tipo de sistema educativo. Cuando tú entraste a la prepa y me dijiste, no puedo con esto, y yo me voy a salir y yo voy a acabar la prepa abierta, y tú confía en mí, pues así fue. Acabaste muy bien y muy rápido. Sí, en menos tiempo. Yo me acuerdo que me salí de la prepa porque lo que no aguantaba eran a mis compañeros. O sea, todo lo que ellos estaban viviendo mental y emocionalmente, yo ya lo había vivido en la secundaria. Y entonces yo a la prepa quería ir a estudiar y era imposible. ¿Qué cambiarías si pudieras volverme a educar? Darte más educación artística desde chiquito. Qué chistoso porque yo lo veo al revés. Por ejemplo, todo lo del artístico, yo siento que tú me lo empezaste a dar, pero yo no lo supe aprovechar. O sea, más bien porque sí tomé mis clases de flauta transversa, de guitarra, de teclado, de canto. O sea, tomé clases de todo, pero yo nunca fui disciplinado en ese momento. Eso es cierto. Y a mí me faltó como darte un poquito más de rigor. La última pregunta de este tag es, describe a mi hombre perfecto. ¿De alto? Ok, sí, sí. Que los últimos con los que he salido han sido más chaparros, pero sí, yo también. Yo me lo imagino, alto, delgado, muy guapo, culto, fino, muy educado, como muy lindo. O sea, yo te veo como una pareja muy afina a ti porque tú eres muy guapo. Entonces, a mí me gustaría que hubiera una armonía, alguien ligerito, que sea alguien exitoso. Y que tenga también, de manera natural, una espiritualidad linda, una conciencia como la tuya, que sea alguien cristalino, así como tú. Con el paso del tiempo, uno tiene que bajar sus estándares. Y creo que hoy día, antes de decir guapo, yo diría sano, mental y emocionalmente, porque sí está muy caliente. Ahora, tú eres guaculto, educado, bien educado. Yo te eduqué muy bien. Y además, estuviste en escuelas que te dieron lo suyo. Tienes una madurez emocional importante para la edad que tú tienes. Con mucha evolución, con mucho crecimiento interno, has trabajado mucho contigo mismo. Eres un hombre espiritual, sabes meditar, has hecho yoga, estás súper conectado con la naturaleza. Es un hombre muy guapo, con una serie de cualidades y atributos padrísimas. Entonces, si hay un guapo cristalino, ¿por qué no va a haber otro? Tiene que haber otro, tiene que haber otro. Pues sí me importa, hoy día, más que la estatura y más que la guapura, conexión. Pero a ver, la belleza se irradia. Y porque cuando tienes una madurez emocional y un crecimiento espiritual, cuidas todos los ámbitos de tu vida. Hay una congruencia, tú tienes una congruencia. Porque te cuidas por dentro y te cuidas por fuera. Cuidas tu bienestar, comes sano, haces ejercicio. Yo igual, yo tengo muchísima congruencia con mi vida. ¿Qué es lo que voy a pedir yo en mi pareja congruencia? La misma que aplico para mí. Pero hay un bienestar, se va a ver guapo o no. Entonces, tiene que ser alguien como tú. Tienes que resonar en la misma. Este video se va a llamar, ¿Cómo dejar de ser sola? Con Mariana de Yacar. Muy bien, muy buenos tiros, tomo. Ok, si tienen de tu madre. Exacto. Ser mamá es una de las cosas que más me ha gustado ser en la vida. Yo vivo la experiencia de ser madre gracias a ti. Pues yo vivo gracias a ti, punto. Esto lo estamos haciendo por el Día de las Madres. Para cuando ustedes lo vean, ya fue el Día de las Madres. Pero creo que es uno de estos días que efectivamente deberían de ser los 365. O sea, quizás no de que hay veces donde uno crece y ya no nos podemos ver diario. Pero la presencia y valorar a sus madres. Y las mamás a sus hijos. ¡Bravo! Y bueno, changuitos, principitos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Que hayan querido a la reina de Hipilandia. O sea, ustedes están hablando con la máxima institución de Hipilandia. Mamá, pues qué gusto tenerte aquí. Qué bonito. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Gracias por invitarme. Hipilandia es tuyo. Es tuve cualísimo. Ay, gracias. Hipilandia es bien con usted. Y ya se vuelve el canal de mi mamá, ¿no? Lo voy a recordar. Me lo va a quitar. Te lo voy a quitar. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, regálenos un like acá abajito. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y síguenos en todas nuestras redes sociales que te voy a poner por acá. Y que están abajito en la caja de descripción. Yo soy Nicolás de Yaca. Te quiero mucho. Y nos vemos a la próxima. Despídete. Adiós. Adiós.